vamos a abordar la limpieza energética la limpieza mental el cambio de chip los pensamientos la magia cuando yo hable de todos estos temas la persona va a decir y dónde está la magia rodrigo porque la gente cree que la magia sólo es hacer un ritual pero nosotros somos seres mágicos nosotros atraemos una determinada realidad si pensamos en nivel tercera dimensión atraemos una realidad si pensamos en el nivel quinta dimensión atraemos otra realidad recreamos otro mundo entonces nosotros somos los grandes magos de nuestra propia vida no los rituales necesariamente que hace uno u otro o don rodrigo o don pedro o doña maría nosotros facilitamos ayudamos los procesos pero usted en sí es magia usted es el maestro de usted mismo usted es el el llamar de usted mismo usted es el sanador o la sanadora de usted mismo de usted misma eso yo trato de decirlo todos los días para que la persona entienda que tiene poder para transformar su propia vida bueno entonces empiezo por por lo primero que es algo que leí hoy en un comentario para mí muy acertado no una persona dijo no sé bien de dónde sacó el número no pero dijo en una estadística en un estudio que se hizo bla 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 se determinó que tomamos 30 mil decisiones al día claro que sí y si no es 30 puede ser 40 o 20 mil y no estoy agregando ceros de más 30 mil decisiones al día entonces cuando y ahora voy a explicar qué significa esto no por eso cuando una persona dice no como hace 20 minutos escucho mi pareja se fue toda mi vida se desbarató estoy bloqueado rodrigo estoy en en un nivel de pensamiento muy oscuro pero yo no entiendo las causas en definitiva yo no tomé ninguna decisión equivocada y ese es el primer error error de interpretación vos tomás 30 mil decisiones al día aunque vos no te des cuenta no te das cuenta y ahora yo voy a explicar por qué cuando la persona se lo explica ni lo entiende ahí comprende quizá en lo que yo me refiero y que es el causante de los problemas de las realidades que vamos atrayendo a cada momento con nuestro pensamiento entonces vos te equivocaste ahora cometiste un error en el momento presente y vos mismo decís soy un estúpido una decisión en vez de decirme una para una frase una palabra luminosa me trato mal soy un estúpido segunda frase nada me sale bien ahí tienen dos decisiones y así funcionamos a lo largo del día 30 mil veces claro uno cuando evalúa los 30 mil las 30 mil decisiones o las palabras que elegimos por ejemplo para tratarnos a nosotros mismos seguramente va a haber miles de palabras que están en una vibración que no es la más amorosa la más luminosa porque nos juzgamos mucho internamente entonces cometí un error y me digo soy un estúpido después digo no sirvo para nada y además eso me quita seguridad para dar el segundo paso y si vuelvo a tomar otra decisión o hacer esto y me equivoco y me sale mal entonces ahí despierto la inseguridad y el miedo en mí mismo tres decisiones negativas en vez de decir si me equivoqué porque porque soy un ser humano está todo bien me puedo equivocar cuéntenme de alguna persona que no se haya equivocado que no se equivoque todos los días o que no alimente algún tipo de pensamiento negativo eso no existe o sea eso ocurre nos ocurre a todos los seres humanos por más que ustedes vean vídeos de personas que están todas vestidas de blanco y bajan con batas de de los andes y parecen seres iluminados tienen pensamiento oscuro y también cometen errores como cualquier otro ser humano quizá tiene un trabajo espiritual más fuerte que vos que yo puede ser puede ser quizás se equivoca menos porque es una persona más luminosa sí puede ser porque no pero las personas nos equivocamos especialmente en la forma de tratarnos a nosotros mismos entonces cuando una persona durante meses opera en este nivel de decirse cosas negativas por ejemplo no constructivas en vez de tratarse uno mismo con amor así no reforzamos la seguridad así sube nuestro nuestra autoestima frente a un desafío buscamos soluciones creativas poderosas de alta vibración o frente a un problema vamos de frente y chocamos con la cabeza el problema intentamos a pura fuerza solucionar el asunto bueno es que eso es lo que va determinando que por ejemplo una relación se desgaste que vaya presentándose un bloqueo en todo nivel en nuestra vida la infinidad o los miles de decisiones las palabras que elegimos para tratarnos para relacionarnos la forma de conectarnos con la pareja ahí tienen miles de decisiones tomadas a lo largo de meses que un día hacen que la persona que está a tu lado se desenamore y como vos no captas eso seguís tomando decisiones en el mismo nivel energético porque estamos en constante cambio y quizás vos empezás a percibir el cambio de la persona y empezás a poner presión o sea que empezás a funcionar un nivel más negativo más se aleja la persona más presión hasta que caemos en la desesperación cuando caemos la desesperación como disco rayado las personas repiten la misma historia yo por una cuestión de respeto no lo puedo hacer pero yo les pondría mi whatsapp acá enfrente para que vean los comentarios de las últimas tres personas toda la culpa es de la brujería no asumimos ninguna responsabilidad por lo que hacemos por lo que generamos por lo que pensamos entonces la culpa siempre la buscamos fuera en vez de entender cuál es no nuestra culpa nuestra responsabilidad en en llevar la vida que llevamos y en general el resultado que generamos entonces todo el tiempo vamos tomando decisiones no hay un pensamiento oscuro y uno luminoso vos ahora a qué le da fuerza al pensamiento oscuro bueno entonces ahí estás tomando otra decisión y ese pensamiento te lleva a otro y ese a otro a otro a otro y a otro y eso pasa a lo largo del día comprendo cuando la gente me dice rodrigo mire no puedo controlar esto yo lo entiendo si a mí me pasó una vez se cae en una vorágine de depresión de tristeza de negatividad y no puede salir de eso pero la cuestión es entender la responsabilidad de uno mismo en ese proceso porque uno no cae porque si en eso o no cae en eso porque alguien te haga brujería sino porque uno va tomando en pequeñas cosas decisiones equivocadas y en pequeñas cosas como tu pareja comete un error y vos cómo reacciona frente al error le montas un escándalo la manipulas para hacerla sentir culpable o desde el amor intentas que la persona haga un aprendizaje sane y la relación siga para adelante esas son las cosas que van marcando las crisis de pareja si vamos resolviendo y actuando digamos de una manera que tiende a lo negativo vamos a generar en algún punto un resultado nefasto que la persona se desenamore o una gran crisis y si yo no presto atención a todo esto tengo una gran crisis entonces a la fuerza quiero quiero resolver la crisis y lo que termino haciendo es haciendo más más grande la crisis porque la estoy alimentando con las tonterías que hago yo con la falta de conciencia que no estoy estoy dormido estoy funcionando en piloto automático entonces es muy importante trabajar en el discurso como yo lo he dicho varias veces en el discurso mental que tenemos a lo largo del día como nos hablamos a nosotros mismos qué cosa nos decimos agarre un papel y anótelo y ahí se va a dar cuenta no si quieren no crean nada de lo que digo yo agarre un papel anótelo y se va a dar cuenta como todas esas frases esas palabras esa manera en la que nos referimos a nosotros mismos o que a veces nos relacionamos con la pareja o con las demás personas ahí está la clave de las decisiones negativas que tomamos todos los días entonces desde esa situación a veces queremos manifestar deseo a través de la magia y lo único que hacemos es proyectar nuestro bajo estado vibratorio en nuestra falta de conciencia nuestra manera poco amorosa de tratarnos a nosotros mismos nuestra falta de capacidad para resolver los problemas y manifestamos a través del ritual mágico algo que nosotros decimos no quiero manifestar amor abundancia riqueza y salud y que manifiesto una enfermedad mi cuerpo físico más bloqueo entonces no entiendo por qué me pasa lo que me pasa entonces seguro que los brujos me estafaron rodrigo porque es lo que acabo de escuchar no seguro que los brujos me estafaron pero no hay ninguna capacidad de autocrítica de mirarse de mirarse uno mismo entonces la limpieza para mí energética mental espiritual real es un proceso proceso que va por dentro tuyo no y que puede ser como intento explicar siempre no yo no y puede ser acompañado por rituales por reiki por visualizaciones por meditaciones por imposición de manos por no sé las 100 técnicas que utilizamos las personas que hacemos esto que son técnicas alternativas son técnicas holísticas espirituales esotéricas pero también debe haber un trabajo interior porque si usted nos localiza ese funcionar negativo en su mente usted no se está dando cuenta cómo piensa qué pensamiento le da fuerza cómo habla qué palabras se dice a usted mismo qué emociones con su discurso despierta todo el día no nos damos cuenta que quizás estamos funcionando en un nivel vibratorio muy bajo entonces eso es algo que hay que trabajarlo y para eso es muy importante la meditación porque la meditación es una herramienta que nos ayuda a volvernos más conscientes de nosotros mismos no va a funcionar en piloto automático entonces la gente suele funcionar todo el día de un piloto automático no y cuando se pone a pensar o especular piensa todo el tiempo en el pasado no en las cosas malas en el daño que le hizo uno u otro en que la vida es injusta y se llena de ansiedad por el futuro pero no vive en el momento presente atenta a la persona vive pensando en el futuro y sufriendo por el pasado tomar decisiones equivocadas en la vida a lo largo de todos los días es muy normal es muy humano y en realidad es parte de la experiencia humana todo hemos cometido errores regulares errores que son tonterías o errores graves no a veces hay errores muy graves no pero digamos que de todo se puede salir todo se puede resolver lo que pasa que la gran herramienta es volverse más consciente si no vamos a seguir en plan piloto automático y vamos a seguir tropezando con los mismos obstáculos en la vida con distinta forma distinto nombre distinta circunstancia pero es lo mismo siempre recreamos lo mismo entonces no hay que tratarse tan mal por por los errores no que cometidos entonces una una limpieza energética es un proceso como de como decían antes en algunas religiones es un proceso ascético el ascético o el aceta perdón en la antigüedad era el que iba no se seguía el desierto se iba por 30 días 40 días y se iba a purificar entonces llevaba adelante una dieta llevaba adelante una serie de ejercicios interiores para repasar los pensamientos meditaba oraba no entonces yo noto que muchas veces la gente y esos son esos procesos dan resultado yo noto que la gente dice quiero cambiar el chip mental quiero limpiarme y que todo sea completamente distinto y quiero una vida feliz creo que como todos los seres humanos solemos querernos pero no estamos dispuestos a nada ascético no estamos dispuestos a ningún sacrificio sólo estamos dispuestos a ponerle fe a un ritual o hacer un pequeño trabajo de ley de atracción entonces queremos que eso se manifieste y si no se manifiesta la culpa es nuestra porque no tenemos fe nos decimos nosotros mismos no la culpa es mía porque no estoy haciendo la ley de atracción como corresponde no estoy trabajando en el nivel que corresponde y quizá hay mucha comodidad y mucha comodidad y la falta de esfuerzo la falta de conciencia lo que hace que los procesos de limpieza no ven el resultado profundo que las personas buscan entonces cuando uno quiere hacer una limpieza piense como en en ese tiempo de la antigüedad hace dos mil años los cristianos de ese tiempo iban a hacer a practicar el ascetismo y se iban al desierto y entonces con tomaban agua y hierbas y llevaban una dieta saludable y sanaban la mente y rezaban a la mañana y rezaban a la noche y agradecían todo el día e intentaban corregir la forma de pensar o de funcionar negativa en su creencia que no es la mía no pero aceptas hubo en el budismo hubo en el cristianismo hubo dentro del grupo espiritual sufi y hoy sigue habiendo aceptas que de pronto no tienen ninguna religión ningún credo específico no hace falta irse al bosque o irse al desierto uno puede quedarse en el lugar de todos los días pero empezar a hacer un trabajo desde adentro ascético de verdad si es que vos querés cambiar el chip mental tu vida y cambiar la energía y querés incorporar los rituales mágicos o rituales yamánico me parece fantástico pero hay que tomarlo de una manera seria y no sigo pensando en este mismo nivel negativo donde como dije al principio tenemos 30 mil decisiones al día tomamos 25 mil decisiones en una vibración muy baja mil dos mil en una vibración bajísima y por ahí mil dos mil tres mil pensamiento positivo es mucho lo negativo o es mucho lo que vibra abajo pero estoy haciendo el ritual bueno bien va a ayudar pero intento no sé hacer otra herramienta de la ley de atracción bueno va a ayudar pero hay que cambiar ese circuito mental no yo he atendido gente que yo la verdad que me he sorprendido no estoy haciendo la limpieza quiero cambiar mi vida rodrigo pero me drogo pero fumo pero como cualquier porquería pero no cuido mi cuerpo físico pero me miro al espejo y no me quiero no me respeto entonces no va a dar resultado nada si no empezamos a trabajar esos niveles si solo estamos en el nivel de que quiero la magia que me solucione todos los problemas en un ritual eso no va a solucionar nada puede ayudar puede ayudar pero sólo el que te tenés que desbloquear si vos querés atraer una vida nueva hay hay formas de pensar no que le decimos en tercera dimensión y en quinta dimensión en tercera dimensión esas formas de pensar que son las que traen muchos problemas no que en donde está la dualidad la separación están está muy metida a la culpa está muy metido el hecho de culpar a alguien o culparnos a nosotros mismos y en esa forma de pensar en tercera dimensión está materialismo es una forma de pensar que es muy típica de este mundo entonces esa manera de pensar nos atrae situaciones en ese nivel eventos situaciones y nos relacionamos con las personas en ese nivel no cuánto puedo ganar con esta persona esta persona es distinta a mí si es distinta mientos esa persona es mala yo soy buena algo malo me pasó entonces yo soy una víctima del universo la otra persona es mala dios la debería castigar estas son todas las maneras o alguna de las tantas maneras de pensar en tercera dimensión ahora hay que pensar empezar a pensar en quinta dimensión también todos somos uno no hay culpa cuanto más consciente me vuelva yo en todo caso más luminoso me vuelvo más se transforma mi vida yo soy el creador de mi propia realidad mucha afirmación positiva ahí en el pensamiento en la forma de pensar estamos acercándonos a una vibración de quinta dimensión que en todo caso va a ser más luminosa más positiva y lo van a ver impactado en su vida eso ahora si yo quiero transformar mi vida no y tener una vida hermosa y no paro de decir que yo soy una víctima y que tal persona me jodió la vida y que esa persona es culpable y está escrito en el libro del destino que todo me va a ir mal si yo me sigo diciendo todas esas tonterías me estoy haciendo daño energético espiritual no estoy avanzando no estoy creciendo y estoy instalado en la tercera dimensión y si aplico la ley de atracción lo único que voy a traer es esto porque en todo caso soy un creador de una realidad que vibra como yo entonces cómo estamos pensando en tercera dimensión o en quinta dimensión no hacemos cargo somos conscientes somos responsables cuando hacemos la magia que sea la que sea o nos sentimos víctimas queremos que nos resuelvan todo no somos creadores de nada y todo está escrito en el libro del destino y yo me siento una marioneta en las manos del destino y de la gente mala etcétera etcétera y dios tiene que resolverme los problemas y castigar a la gente que no piensa que no sienta como yo etcétera etcétera entonces esa forma de pensar es muy poderosa porque te va a hundir hasta el infierno o te va a elevar hasta el cielo depende de vos depende de vos no entonces si hacemos un trabajo de verdad de limpieza de sanación hay que trabajar ese nivel en este tiempo que estamos atravesando una digamos una plandemia no también no donde el mundo se ha puesto pata para arriba un poco más de dos años si no creamos un espacio de conciencia un espacio personal si no si nosotros no aprovechamos este tiempo para volvernos más consciente lo más probable que todo este sufrimiento que venimos pasando en el mundo no nos sirva para nada nos sirva para ser las mismas personas que funcionamos en tercera dimensión que queremos todo fácil que culpamos que pedimos que dios nos resuelva todo en vez de trabajar un poco la conciencia despertarnos bueno ok está pasando esto en el mundo pero yo en mis cuatro paredes de mi casa voy a tener la mejor energía posible voy a empezar a hacer actividades y hacer cosas para transformar mi vida voy a no sé voy a estudiar voy a hacer esto voy a hacer lo otro voy a aprender voy a meditar hacer cosas que te potencien energéticamente mucha gente se ha enfermado por el aislamiento por el encierro todo este tiempo y no porque el encierro en sí no pueda ser transitado de una manera amorosa sino porque la gente se vuelve loca porque no se aguanta a sí misma la gente entonces le ha tocado estar a mucha gente el primer año de esta pandemia encerrada no sin dinero con toda clase de problemas la gente que no se aguanta a sí misma hubo una ola de separaciones hubo una ola de separaciones de personas deprimidas de personas en crisis que no han sabido hacer algo más constructivo va quizás separarse de alguien que no amas más puede ser algo constructivo no digo que no no pero hay que intentar cuidar el espacio energético donde habitamos nuestra vida el que hacemos con nuestra vida yo no sé cómo explicarlo de una manera por ahí más didáctica más sencilla me parece que se entiende a dónde voy yo no entonces mucha gente se ha enfermado el cuerpo físico el cuerpo físico se se enferma que el cuerpo físico también es un cuerpo energético que vibra digamos es más denso pero es un cuerpo energético también lo que podemos ver que podemos tocar que podemos percibir con los sentidos no es como los otros cuerpos energéticos que son sutiles una persona quizá con mucha evidencia con un tercer ojo muy abierto los puede ver yo no los puedo ver por ejemplo sinceramente yo no los puedo ver pero no significa que no existan los puedo sentir sí pero no los puedo ver hay personas que los ven entonces el cuerpo físico se se enferma o los cuerpos energéticos como una respuesta a algo que no está funcionando las personas dicen no en este tiempo de plan de mí me enferme el cuerpo me pasó esto me pasó lo otro es el encierro está bien es el encierro pero qué hacemos nosotros en el encierro qué hacemos nos deprimimos más potenciamos lo más oscuro seguimos tomando 30 mil decisiones que vibran por el medio por abajo y un poquitito por arriba bueno no te sorprenda de que se enferme el cuerpo físico si tenemos cuestiones sin resolver no que hemos tapado con toneladas de tierra en lo profundo de nuestra mente eso no es sanar eso es olvidar eso es bloquear y si nosotros bloqueamos vamos a bloquear nuestra vida la gente cree que porque bloquea algo una una violencia que sufrió la persona hace 5 10 15 20 años ya está me olvide rodrigo entonces soy feliz si puede ser que hoy en apariencia sea feliz pero hay algo dentro tuyo que está ahí y que puede ser que esté proyectándose y creando cambios energéticos que esté alimentando ese pensamiento oscuro no esas 30.000 decisiones o 30.000 pensamientos que todos los días tenemos entonces eso hay que pensarlo entonces la enfermedad es eso es una es una respuesta del cuerpo físico frente a un desequilibrio no la enfermedad desconocida no es solo por brujería no me hicieron brujería entonces tengo una enfermedad desconocida porque fui a los doctores me dijeron que no es nada bueno pero cuerpo físico cuando vas a los doctores a dos tres cuatro doctores dicen mire usted no tiene nada tiene un problema de la cabeza te van a decir probablemente porque ellos no suelen creer en toda la cuestión espiritual bueno puede ser provocado por por malas energías pero nosotros le abrimos la puerta esa mala energía como le abrimos la puerta con nuestra forma de pensar con nuestra manera de vibrar entonces se instalan esas energías porque nosotros estamos vibrando en sintonía estamos vibrando bajo pero no es la causa solo la brujería sino que nosotros estamos digamos somos tierra abonada para que caiga la semilla entonces crece la planta